Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Dodal. Las teorías conspiranoicas están a la orden del día en el mundo de la Fórmula 1. Es un mundo con mucho secretismo y eso da lugar a muchísima elucubración. He visto unas cuantas por ahí por los comentarios que son dignas de mención. Hubiera estado bien mostrarlas en este vídeo porque tienen mucha imaginación, pero oye, pueden ser verdad, es que incluso pueden ser verdad, ¿por qué no? Y vamos con una que ha elaborado, una teoría conspiranoica que ha elaborado, Martin Brandl, para quien no lo conozca, es comentarista en Sky Sports F1, la televisión británica de la Fórmula 1 oficial. Y hace poquito tiempo estuvimos hablando de unas palabras de él, una declaración, un comentario que le soltó Fernando Alonso de que quería volver a la Fórmula 1 en el año 2021. Él consideraba aquí que iba a volver a Renault y ahora elabora esta teoría conspiranoica sobre Sebastian, sobre Sebastian Vetter. Y es que al comienzo de la era híbrida no se le veía muy cómodo con estos monoplazas, no se le adaptaban a su estilo de conducción y fue muy llamativo el ver como Ricciardo en el año 2014 finalizó por delante de él en el Mundial, además con bastante diferencia en cuanto a puntos. No era normal, eso sí es cierto, después de venir de una era tan exitosa, cuatro años consecutivos ganando el Mundial, el que se hubiera superado tan, vamos a poner entre comillas, fácilmente por un hombre que acababa de llegar a Red Bull. Y Martin Brandl considera que es porque Sebastian Vettel se dejó. Esto es lo que decía Martin, luego al final recula un poquito y dice que no se quedó en Red Bull, que salió de la escudería porque si se hubiera quedado otra vez ahí y le hubiera ganado otra vez Ricciardo, como en 2014 su valor hubiera bajado mucho en el mercado y aprovechó que estaba ese hueco disponible en la escudería Ferrari. Pero él piensa que también puede deberse a que Sebastian Vettel se dejó, se dejó ganar por Daniel Ricciardo. Hay ocasiones, por ejemplo lo estamos viendo en el caso de Max Verstappen, que tiene diversas cláusulas en el contrato, se estaba estipulando, esto es muy normal en Red Bull y en otras escuderías, que si Verstappen no finalizaba entre los tres primeros en el Mundial de Pilotos o si Verstappen no ganaba X carreras, puede activar una cláusula en ese contrato que le permita salir y entonces seguramente Vettel tuviera alguna cláusula de este estilo y por eso se dejó ganar, por Daniel Ricciardo para finalizar muy por detrás, hay que recordar que Daniel Ricciardo finalizó tercero en el Mundial de Pilotos con 238 puntos y Sebastian Vettel terminó quinto con 167, una diferencia que además es muy grande, entonces él piensa que quedó quinto en el Mundial de Pilotos, aposta para así poder salir de la escudería, además sin ninguna victoria, porque a lo mejor tendría ahí alguna cláusula de si no gano ninguna carrera en una temporada puedo salir o si quedo más atrás del tercero o cuarto en el Mundial de Pilotos, también puedo activar esa cláusula de salida, pensando también en que ese puesto de la escudería Ferrari ocupado por Fernando Alonso iba a estar disponible, aprovechó que se le ponía todo ahí y se dejó ganar, esto es lo que piensa Martin Brandel y yo me niego, o sea yo me niego a pensar esto, yo me niego a pensar que un piloto de Fórmula 1, además con el ego que suelen tener todos, todos los pilotos de Fórmula 1 tienen un ego muy grande, además viniendo de ganar durante cuatro temporadas consecutivas, 2010, 11, 12, 13, se deje ganar por un piloto como Daniel Ricciardo, sabiendo lo que eso puede repercutir en su carrera deportiva, porque ese año 2014 fue un palo muy grande en su carrera deportiva y como le dieron de comer a los haters, que decían, bueno ya veremos cuando tenga un coche que no sea tan competitivo, ya veremos cuando no tenga un coche que se destroce a la mitad de la parrilla, que les meta medio segundo, ya veremos cuando eso pase o tenga un compañero de equipo que le apriete las tuercas, si puede estar ahí como ha estado en estos años anteriores, eso fue como carne para esos haters y yo no creo que Sebastián Vettel, teniendo en cuenta las repercusiones que eso podría tener, lo hubiera hecho a posta, yo creo firmemente que esos coches, esa revolución de la Fórmula 1 no se adaptó a su estilo de pilotaje, también le ocurrió por ejemplo a Kimi Raikkonen que en 2013-2012 lo veamos en Lotus Super Augusto y llegó la era híbrida, fue a Ferrari y lo vimos desaparecido durante esa temporada con algún destello puntual, pero muy desaparecido y muy lejos también de Fernando Alonso y creo que le pudo suceder algo similar a Sebastián Vettel, Sebastián no se adaptó muy bien al estilo de pilotaje de estos coches que vieron reducida muchísimo su carga aerodinámica y es algo que se podría extrapolar también al año 2019, en el año 2019 muchas veces se ha comentado que no se adaptaba Sebastián Vettel al SF90 por la falta de carga aerodinámica y cuanto más carga aerodinámica es que Sebastián estaba acostumbrado en los coches 2010-11-12-13 esos cochazos de Adrian Newey con una carga aerodinámica brutal, espectacular, sobre todo en esa parte trasera y en 2014 eso se eliminó, lo que tuvo que hacer que Sebastián cambiara su estilo de conducción muy probablemente, además de una forma radical y eso le afectó para mal en su rendimiento y llegó Ricciardo despampanante, muy suelto y Ricciardo es que es un grandísimo piloto también y consiguió robarle la cartera, yo sí que creo que se debe a eso, a una mala adaptación a la era híbrida y ya en 2015 con Ferrari pues poquito a poco se fue adaptando y llegó una escudería nueva, un coche completamente nuevo, diferente y se adaptó mejor a su estilo de conducción y a partir de ahí pudimos ver otra vez al Sebastián Vettel de la época anterior, de la época de Red Bull 2017 exactamente igual, a partir de ahí pues ya hemos visto lo que ha sucedido en estos últimos años, pero hasta el año 2017 hemos visto a un Sebastián Vettel muy competitivo, nueva era híbrida que cambió totalmente la forma de conducción de los monoplazas, el sistema de frenado, los V6 turbo híbridos, nada tenía que ver, las reglas aerodinámicas, nada tenía que ver, eran coches completamente diferentes a los anteriores y eso pues no se adaptó a la forma de conducción de Sebastián. No le veo mucho sentido porque aparte de esas influencias negativas que tuvo en su carrera, el hecho de que un piloto como Ricciardo que viene de nuevas te gane en 2014, es que venía de ganar cuatro años consecutivamente, de tener el mejor coche entre sus manos, empieza la era híbrida, si tiene contrato hasta 2015 pues intentas ganar en 2014, intentas ganar en 2015 y cuando acaba ese contrato vas a tener a disposición muchos contratos, el que tú quieras, vas a poder elegir, sin embargo ganándote Ricciardo ese valor baja y las opciones, aunque no quedan mucho, pero caen esas opciones, entonces son demasiadas cosas negativas como para intentar hacer algo así, es un poco lo que estamos hablando ahora mismo del Lewis Hamilton, qué sentido tiene dejarse ganar por Valtteri Bottas, ninguno, no tendría ningún sentido, pues Lewis Hamilton seguirá ganando o intentará seguir ganando y además tiene el coche más competitivo entre sus manos y mucha gente es lo que opina de mientras sigue ganando, mientras tenga el coche más competitivo, para qué va a abandonar la escudería Mercedes y es una de las cosas que pasa por la cabeza de Hamilton, otra cosa es que quiera buscar nuevos retos, nuevas, quiera cambiar de aires, todo me lleva a la conclusión de que no tiene demasiado sentido esta teoría conspiranoica, pero bueno, quién sabe, vosotros creéis que Sebastian Vettel se dejó ganar en el año 2014 por Daniel Ricciardo, pues ahí tenéis mi opinión, y ahora para finalizar vamos a ver unas palabras de Sebastian Vettel en el que ha hablado de Charles Leclerc, el año pasado también tuvo una situación que se podría asemejar un poco a esa temporada 2014 y no creo que tampoco se dejara ganar, Leclerc ha llegado con una fuerza inusitada, un talento desbordado, y Vettel afirma que no importa esa lucha entre Leclerc y Vettel, cuando le preguntan por esa lucha, que qué va a pasar, que qué espera, que si quiere quedar por delante de Leclerc, lo que sucedió el año pasado, eso no importa, lo importante es la escudería Ferrari. No es importante si tengo 5 puntos menos, más, menos que Leclerc, lo importante es que vayamos en la dirección correcta como equipo, obviamente el año pasado fue un paso atrás porque no éramos tan sólidos como años antes, hay razones, necesitamos entenderlas y asegurarnos de que desaparecen y que volvemos a avanzar, estar 5 puntos por delante o por detrás seguro que me importó en el momento, pero realmente nuestro objetivo aquí es asegurarnos de que Ferrari vuelva a estar arriba, las preguntas cambian cada día, cambian cada resultado, así que en este aspecto siento que se vive más a corto plazo hoy en día, si tienes un mal día las cosas son un desastre, los próximos días, si tienes uno bueno eres el mejor durante semanas, siempre ha sido, sí, de alguna forma, pero ahora ha cambiado la velocidad con la que cambia todo, no obstante eso es algo que no solo pasa en la Fórmula 1 sino en todo el mundo, no soy un experto en finanzas, pero si te fijas en la bolsa sube un día y otro baja. Una reflexión muy interesante la de Sebastian Vettel, esta última porque tiene mucha razón, yo considero que tiene mucha razón, y viene a reforzar un poco la teoría de que no se dejó en el año 2014 porque él afirma que sí que le importó en su momento, que sí que quería quedar por delante de Leclerc, obviamente lo suyo es que sí puede quedar por delante de Leclerc, pero que lo importante y lo que está por encima de todo es la escudería Ferrari, es llevar a la escudería Ferrari a lo más alto, el tener el monoplaza más competitivo, y llevarlos a conseguir el título mundial que se resiste desde hace más de una década. Y lo último que dices es una reflexión súper interesante y estoy completamente de acuerdo, en el mundo de la Fórmula 1 y en el mundo en el que vivimos hoy en día, las cosas cambian de un momento para otro, pasa en la Fórmula 1, pasa en el fútbol también, que de repente eres un crack, haces dos partidos malos, dos partidos que no metes gol, y eres la mierda más absoluta, o estás lesionado ocho meses y no vuelves igual en los dos primeros partidos, eres la mierda más absoluta, y eso pasa exactamente igual en el mundo de la Fórmula 1, muchos pilotos se han atravesado por diferentes etapas, por ejemplo, el propio Lewis Hamilton, que llegó como un caballo despocado ahí, casi en 2007 gana el mundial, en 2008 lo ganó, en 2009 ya no tuvo un monoplaza tan competitivo y empezó como la era más oscura de Lewis Hamilton, y ya como que su valor bajó muchísimo, y de repente ahora en Mercedes ha subido otra vez, porque está en la cresta de la ola, y eso pasa no solamente temporada tras temporada, sino carrera tras carrera, que ganas una, pues eres el dios, que en otra cometes un error, pues estás en los infiernos, y esto pasa mucho en el mundo de la Fórmula 1 y en la vida general, y había que hacer un compendio más de todo, pero bueno, somos de tener ahí emociones y sentimientos en el momento, solemos ser muy así, pero hay que entender que también en el caso de los pilotos, de Vettel, de Kimmy, de Hamilton, de quien sea, de Leclerc, que los tendrá, de Verstappen, van a tener siempre sus más y sus menos, pasado como al Verstappen, que cometió errores a principios de 2018 y ya mucha gente estaba pidiendo su cabeza y que bajara de Red Bull, que lo bajaran, que por menos habían bajado ya a Daniel Kvyat, y por qué no lo bajan, y no, hay que ver un compendio de todo y no dejarse llevar por las emociones que tenemos en el momento, una reflexión muy interesante y que comparto totalmente con Vettel, pero bueno, somos así, ¿qué le vamos a hacer? Dejadme en los comentarios qué opináis, espero que estéis muy bien, un abrazo enorme, muchísimo ánimo en estos tiempos complicados, dejadme en los comentarios qué opináis acerca de este vídeo, de lo que hemos comentado, interesante este vídeo también, espero que os dejad vuestra like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!